bueno amigos sean bienvenidos a nuestro canal nuevamente este mosquito hombre sean bienvenidos nuevamente ahora vamos a venir a proceder a hacer unos ricos chicharrones como pueden ver aquí tenemos el tunco muerto solo le sacamos un pedazo de carne animal chuco al puerco es chancho cochino, marrano no se como pueden ver estaríamos usando 6 libras y medias más o menos para hacer unos ricos chicharrones no se como usted lo hace pero yo lo voy a hacer a mi estilo amigos, aquí vamos a proceder a sacarlo aquí de la bolsita mire chulada sacamos no se si se le va a hacer aburrido este señor solo subiendo babosadas pasa no amigo esto aquí te hace divierta como hacer chicharrones al estilo el chef loco de este canal o sea yo bueno ya sacamos eso lo vamos a venir a partir en piezas más pequeñas vamos a ver vamos a cortar aquí vamos a cortar así vamos a cortar así vamos a cortar así mire recuerde que entre más grasas tiene el chicharrón sabe más rico vamos a proceder a quitarle un poquito de esto más gordo amigo yo sé que a usted le gusta lo gordo amigo no se haga mire exceso de grasa como yo mire pura fibra amigo si pero fibra de puro comer carne vamos a hacer así pedacitos pequeños mire y recuerde que voy a hacer los chicharrones voy a hacer el proceso de los chicharrones amigos estén pendientes que después de los chicharrones yo les voy a hacer otro vídeo como hacer la comida de pupusas si amigos no se asusten si yo puedo hacer esto también estén pendientes y cuando este vídeo termine yo termine hacer todo esto estén pendientes porque el vídeo va a quedar en continuación de hacer la comida de las pupusas y al final de que esté la comida de las pupusas va a haber otro vídeo donde si amigos si lo que usted está pensando yo voy a hacer pupusas pupusas salvatruchas son mero no me diga que me va a pedir porque no creo que se las pueda mandar hasta allá donde usted esté solamente que usted venga y aquí las compartamos juntos siga viendo este vídeo porque cuando vea usted al final va a ver que esto está terminado cortado ya bueno amigos así quedó esto quería hacerles un pequeño reto a ustedes verdad que si si con este vídeo llegamos a unos 1000 likes mínimo no son muchos yo mismo hago unas pupusas para ustedes yo mismo con mis manos no digo con mis manos y mis patas con las patas no se puede amigo con mis manos ustedes estarán disfrutando de un delicioso vídeo como yo hago las pupusas mire vamos a proceder a echar estos estos volados aquí en esta olla así con cuidado con cuidado amigos con cuidado con cariño con cariño oye con cariño es así amigos mire que chulada amigos mire ok vamos a proceder a taparlos aquí amigos tapar esto ahora ahora les quiero mostrar algo este si no me ven aquí ahorita verdad que yo voy a agarrar el teléfono y les voy a mostrar algo permítanme miren miren aquí en esta cocina esta cocina artesanal que la hicimos de una llanta de trailer aquí estaremos poniéndole juego para hacer los chicharrones ahorita les voy a enseñar que aquí tengo una una que cuantos saben como se llama una hacha no una hacha la que tienen los caballos una hacha amigos para que sirve para rajar unos trozos de leña que voy a usar para hacer los chicharrones porque porque lo vamos a hacer con juego natural sin ningún químico saque ese animal de aquí hay ese hay disculpe amigos si usted es sensible a los animalitos pero este yo si les hablo de cariñoso bueno voy a proceder voy a poner pausa tantito aquí y este luego ustedes van a estar viendo como yo rajo la leña para encender el juego bueno amigos vamos a proceder a rajar este trocito de leña aquí este pero para eso para yo tener más más habilidades de rajador de leña necesito ponerme mi sombrero mágico permítanme tantito no se me muevan siga enfocando aquí los trozos mi camarógrafa mientras yo voy por mi sombrero como pueden ver ya estoy aquí de regreso y me voy a poner un sombrero donde les quiero dejar una lección de vida que dice aquí que dice dice aprenda a vivir ok nosotros estamos aprendiendo a vivir aquí en la naturaleza sin sin usar gas vamos a usar la leña esta ponga cuidado espero que cuantos creen que de un solo hachazo lo puedo abrir levanten la mano ahhh casi todos la levantaron vamos a ver se llevaron un premio amigos los que le levantaron la mano y los que no me tuvieron fe sigan viendo no se afliza no se afliza vamos de nuevo miren vamos a tratar de hacer seis pedazos aquí y ay 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 amigos que paso se me acabaron la fuerza miren que hermosura miren 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 vamos a tratar de sacar otro yo creo que se van a acordar cuando ustedes vivian allá en el rancho miren miren ya antes iban a ordeñar las cabras miren miren que hermosura miren no es la hacha amigo es la experiencia que yo tengo en el rancho miren 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 pura lengua natural miren 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 y muchos tuvieron que allí perdieron el chance porque no conocían ni las hachas mire qué bonito es lo bonito, mire si usted está aburrido y no hay que hacer, vayas para el monte a conseguir leña y que quita leña eso le quita el estrés, y si usted está enojado con alguien, acuérdese que le va a dar un leñazo y se le mira el estrés, el estrés, el 4, el 5, todo lo que termina el estrés ya me canse amigos, yo creo que esta leña nos alcanza ahora miren amigos, a ver camarógraf, muevo para acá, enfoquenme aquí aquí mire, como pueden ver, ya hemos hecho juego otras veces tenemos, cuantos se acuerdan de esto, miren amigos se llaman fósforos, para qué sirve, para jugar, no sé cuántos de ustedes les decían así cuando estaban chiquitos ya se llaman así, miren, ya quedó encendido, miren se apagó ahora vamos a proceder, a colocar la leña aquí miren, esta la leña se quita miren, ponemos aquí colocamos vamos a poner estos así nomás por ahorita miren amigos, para acceder el juego más rápido estaremos usando este trozo que se compra en las tiendas para acceder el juego cuando usted va a hacer este, a quedar este campara amigos, para que no le cueste estaremos usando esto, lo pondremos aquí y ya usted en un instante va a ver el juego siga viendo ahí, no se despegue, ya lo va a ver bueno amigos, procedemos a usar los fósforos que tenemos yo por motivos de seguridad, lo voy a acceder y lo voy a aventar ahí a ver qué reacción hace eso vuelve a ojo ahí para donde está la leña amigos, donde está la leña usted va a ver cómo le hace eso miren parece magia amigos, pero no, es el chef loco que hace el juego para los chicharrones si usted no puede hacer juego en casa llámeme a mi para eso estoy para hacerles juego por eso dice aprenda a vivir mejor llame al chef más loco de este canal o sea Miguelito siga viendo el juego y nos vemos al ratito miren amigos este juego ahorita ya está echando bastante humo voy a agarrar la cámara para que lo vean miren ya está encendiendo nuestra cocina artesanal de un ring de trailer como pueden ver ya el juego si lo ven está encendiendo ahí poco a poco quería enseñarles algo aquí amigos yo aquí en la casa tengo mi charralito ustedes me dicen de qué es miren miren tengo 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 otro charralito aquí en la casa que se lo voy a acercar aquí para que ustedes me digan de qué es mientras el juego está miren si creen que son amigos no son chiles no son naranjas no son papayas miren miren nosotros allá en el salvador les decimos granadillas yo creo que ya están amigos ya está el pal fresco miren eso es lo bonito vivir aquí en el campo miren esto está lleno amigos bueno siga viendo cómo va el avance del juego vamos a seguir y ahorita en un momento les muestro aquí estamos ya nuevamente miren amigos miren ahí va el juego y aquí les voy a enseñar cómo se ven los chicharrones ya en la olla o sea la carne amigos tiene aproximadamente 6 libras estaremos usando para los chicharrones como les dije vamos a cocinar y luego estaremos haciendo el video de cómo hacer la comida para los chicharrones espérenos un ratito más cuando ya el juego esté encendido bien procederemos a poner los chicharrones al juego y estén pendientes del chef loco de este canal aventuras y cocina y cocina y más 503 o sea 503 amigos ustedes me comprenderán que yo soy de de alegre verdad híjole me sonó una alarma creo que es para levantarme no sé qué será estoy viendo unas ardillitas allá en los árboles amigos se ven como para ponerlas a dorar aquí amigos si al rato estaríamos haciendo pupusas de ardillas amigos si usted que ha sido del campo no se me hagan yo sé que hasta hasta tacuaches que se han comido amigos zorrillos o no sé qué porque uno ya en el campo come de todo no hombre si hasta la vaca se come uno no digamos las ardillas si amigos siga pendiente bueno amigos vamos a proceder a poner la olla aquí en el juego porque ya la llamita ya está como pueden ver ya sale hasta arriba entonces vamos a proceder como pueden ver pusimos la parrilla la que lleva aquí ahora vamos a poner la olla miren como pueden ver está ahí vamos a proceder a echarle un poquito de aceite de olivo para que la carne al principio no se los pegue no le vamos a echar mucho porque la misma carne suelta una grasita esa grasita rica que a ustedes les gusta amigos este homazón amigos miren un poquito de aceite no mucho amigos considerado ahí rico y delicioso sigamos viendo el proceso más adelante como pueden ver amigos ya el juego miren está en su punto miren que bonito y aquí está la olla con los chicharrones vamos a ver como van ya si ven algo como que pasa humo allí es porque hay juego amigos miren miren que bonito vamos a proceder a tapar para que las moscas no se metan y tengamos chicharrones con más carne sigan viendo bueno vamos a proceder a moverlo a ver como que no se los vaya a pegar esto todo se va cocinando perfecto miren ya están cambiando de color sigan viendo más adelante van a ir viendo el proceso como va a cambiar de color bueno amigos ya cambiamos de color este humo cuando quiera que me haga me sigue creo que soy irresistible hasta para el humo miren que barbaridad amigos no se pero miren cuando quiera que me muevo me sigue es que ni el humo puede con esta belleza este chef todo amigos todo lo sigue miren lo vamos a dejar destapado para que esto ya empiece a dorarse amigos ya esto al estar dorado vamos a proceder a sacarlo que se enfríe y como les digo va a quedar este video en continuación para hacer la comida de pupusas si amigos porque si usted cree que son los como son amigos miren si usted cree que que solo solo con cosas de pescado o de pollo se puede hacer no amigos de chicharrón de chancho cochino puerco animal se puede también sigan el proceso porque ahorita me voy a llorar a un lado por ahí amigos un rato más les mostramos como va gracias miren amigos allá está nuestra olla con chicharrones en el juego miren sin necesidad de gas de estar este gastando energía todo natural amigos dicen que cocinar con leña el chicharrón queda más rico amigos no sé por qué será no sé si será por el humito del de la leña amigos pero ahí está sigan viendo amigos sigan viendo vea amigos pues este que ya se le olvidó como se ve el juego ya con leña miren lo vamos a acercar miren que bonito miren 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 y así van ya los chicharrón miren miren ya están ya están agarrando ese color tenemos que verlo como un colorcito como cuando usted pone a caramelizar algo cebolla o algo amigos ese colorcito tienen que agarrar siga pendiente siga pendiente otra vez amigos miren miren como va esto miren como pueden ver es un ring le adaptaron tres patas una culebra o no amigos no es una culebra es algo que se usa para amarrar miren luego le hicieron esta parrilla hicieron estas orejas este volado que se usa para poner cosas y miren como van estos volados a ver si no me cae el acelerón ya de chicharrón con ellos miren sigamos viendo amigos mira ya está firulay escondido bueno sigan viendo bueno amigos ahorita como pueden ver aquí tengo esta agua le eche sal para echarle los chicharrones luego proceder a echárselo a ver si no echa llama miren ahora lo vamos a meñear siga viendo el video ven amigos esto ya va agarrando color ya casi va a estar listo para irlos sacando vamos a agarrar unos 10 minutos o 15 más y van a estar listos para sacarlos y comerlos bien amigos estamos meñando ya está dando el punto miren que color está agarrando miren yo doy vuelta aquí porque las llamas me exigen miren que color está agarrando ya yo sé que eran tantos grandes con una tortillita recién salida del comali ponen un poquito de limoncito amigos de chile hay disculpes si usted está embarazado o embarazada como ya no se entiende en este mundo hay que decir parejo para que nadie se sienta mal siga viendo amigos después vamos a seguir el proceso vean amigos así quedaron miren sigan pendientes porque ya va a venir el proceso donde los vamos a a moler para preparar este la comida para pupusas amigos así quedaron los chicharrones miren así quedaron bueno miren amigos ya se 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 enfrió así quedaron este esperen la segunda parte de este video donde estaremos haciendo la preparación y recuerden suscribirse darle like y compartir e invitar a sus amigos a que vean con usted juntamente el video para que se diviertan ahí gracias y nos vemos en el siguiente video chal 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 Gracias.